El Sistema Integrado de Transporte de León se comprometió esta semana a desinfectar sus unidades para evitar la propagación del COVID-19 en coordinación con autoridades municipales. De acuerdo con Daniel Villaseñor Moreno, líder de los transportistas coordinados de León, el proceso de sanitización abarcaría el área de uso del operador, todos los pasamanos, asientos y las manijas de ventanillas. Asimismo, se proporcionaría gel antibacterial para choferes y pasajeros. Sin embargo, aún después del anuncio de la fase 2 de la pandemia, las medidas preventivas no se han reforzado, se limitan a un dispensador que no cubre el abasto necesario. En un recorrido por media docena de paraderos, Correo constató que en los horarios de 7.30 a 9 de la mañana y entre las 5 y 7.30 de la tarde es posible encontrar gran cantidad de basura en el transporte. Asimismo, el espacio entre usuarios no respeta la sana distancia recomendada por las autoridades. Los asientos no fueron marcados para señalar cuáles pueden utilizarse, tal como se hizo en clínicas del IMSS y otros espacios públicos. En las rutas auxiliares, los usuarios aseguran que no se colocaron dispensadores de gel. En cuanto a los choferes, no se les proporcionaron guantes ni cubrebocas para su protección, como sucede con personal de la Central Camionera o el Aeropuerto Internacional del Bajío. Solo en una de las estaciones se pudo apreciar a personal de movilidad llenando los contenedores de alcohol en gel, además de esporádicas acciones de limpieza. Con información e imágenes de Jessica de la Cruz, Correo al Punto.